Un tribunal federal revocó la sentencia por 112 años de prisión dictada contra Jan Sukarkuri por pederastia, debido a que consideró que existieron vicios en su proceso penal. Sin embargo, no saldrá libre. El primer tribunal colegiado de Quintana Roo ordenó emitir una nueva resolución en el que se tenga por demostrado el delito de pornografía infantil y abuso sexual cometido en contra de siete menores. Es decir, que se determine si las circunstancias de tiempo, lugar y ejecución de la agresión cometida por el empresario libanés naturalizado mexicano, entre el 5 de noviembre del año 2000 a noviembre de 2003, fue de manera individual o si se cometió en algunas ocasiones estando dos o más menores juntos. Esta es la segunda ocasión que la condena de Sukarkuri debe ser modificada, pues en 2016 se modificó su condena por 70 años emitida por el juez segundo de distrito para incrementar la pena a 112 años de cárcel. ¡Gracias! ¡Gracias!